Música Tú eres tan hermosa, tan linda y primorosa Que embrujas a los hombres, con tu gracia y una primoridad Pero nadie sabe, pero nadie sabe Que eres mala y de corazón perverso, porque finges no lo sé Te burlas de los hombres, te encantas de los tristes Tu pano es tu derrota y padecer Tu alma envenenada, serpiente, venenosa No tiene su forma de mujer Tú eres tan hermosa, tan linda y primorosa Que embrujas a los hombres, con tu gracia y una primoridad Pero nadie sabe, pero nadie sabe Que eres mala y de corazón perverso, porque finges no lo sé Te burlas de los hombres, te encantas de los tristes Tu pano es tu derrota y padecer Tu alma envenenada, serpiente, venenosa No tiene su forma de mujer Tú eres tan hermosa, tan linda y primorosa Que atraes a los hombres, con tu gracia y una primoridad Pero nadie sabe, pero nadie sabe Pero nadie sabe, pero nadie sabe Pero nadie sabe, pero nadie sabe Gracias Gracias Gracias